News, un video para mi canal, también de Record 4 Y vamos a... Bueno, hoy vamos a continuar donde dejamos la vez pasada Nicky lo van con Galicia Y bueno, ¿qué decía yo? Mirá, escucha esto, escucha esto Escucha esto, ¿eh? Bueno, a veces se me va de la mano la flauta porque se me desafina, etc, etc Así que tengo la pelotita amarilla, que es si te pasabas algún nivel, que si no me equivoco Qué pelotita, amigo Bueno, casi hay que decir que no perdí Y si vos no sabés que ha sido el pelotito Dale, dale, corre Ay, la puta madre Ahora hay que esperar, si no me equivoco, una eternidad, más o menos, ponele Ah, no, no sabía nada La verdad no sé cuántos segundos, no sabía nada Pero calculo yo que... No, qué pelotito Me pica mucho el paladar, la verdad que no tengo ni idea No sé, ¿qué será, boludo? Querés que te diga que Dios te bendiga No, qué boludo Qué tarado, loco ¿Te das cuenta? A veces yo me paso el pelotudo Voy detrás Pero cuando venga, salto No hay ni idea, boludo Tanto te cuesta, digo Bueno, igual cuando esté en pareja Ahí está Bueno, la verdad no tengo ni idea que me lo hice Pero... Me pica el paladar, boludo ¿Qué es el paladar, boludo? Este nivel es imposible, la verdad Muy difícil Y que a ver si estoy pidiendo una gran ayuda Me pica el paladar, boludo ¿Qué dice, dice? Digo, yo que... Que me picó mosquito ahí Ay, no, no se puede estar así, boludo ¡Oh, oh, oh! Hay que calcular perfecto ahí Ay, la puta Es terrible lo que te pica el paladar Bueno, no sé si eso es el paladar O lo estoy inventando yo Como un pelotudo, como hago siempre Así que aquí hay que apretar esto Boludo Dale, subí Tanto te cuesta, digo yo Ay, no Tío, hace las bolas, ya Bueno, me tienen hasta ahí Yo no estoy hasta ahí Bueno, empezamos con una vida ¿Ahora qué, boludo? Dale, miráme, Gil, huacho Ahí está Bueno, ese era un forro No sabe ni hablar Pero qué querés que te diga Que Dios te bendiga Bueno, ahora sí Toma, bitch Ya gané Bueno, calculo yo que habré ganado La verdad ni idea Si gané por ti Pero qué querés que te diga Que Dios te bendiga Bueno, esto es un poco hardcore Ay, yo entendi, yo entendi, yo entendi Lo voy a decir Y yo todavía no lo jugué No lo toqué Bueno, así lo toqué ¿Qué? Se iba a subir a mí, boludo ¿Te diste a cuenta? No Bueno, me da igual No, qué pelotudo Igual A ver No le sobra qué pelotudo Que pelotudo, loco No, ni de mi hermano Mira qué fácil Bueno, acá no hay que darle pelota A esta máquina de mierda Carajo, boludo No, desde acá tengo que empezar Si esto me costó una vida Te imaginás todo Bueno, igual me chupo Bueno, voy a hacer un cortecito De dos segundos Así que Contá hasta dos Te dije Contá hasta dos, boludo No me hiciste caso Ahora tengo que andar jugando A estos jueguitos caca de mierda Bueno, decimos de publicidad Nos vemos que en el nivel 28 28, boludo No sé hablar ¿Te diste cuenta? Dale, dale, dale Gracias Pero es que vieño Ay, qué boludo Qué boludo Qué pelotudo Digo yo Bueno, no te subas ahí al minito Porque le vas a cagar Yo me voy a arreglar el minito Bueno, estamos a Takaya Y tenemos que cagar No, mentira Me voy a cagar Y igual se cagó La palma Porque yo no pudo cagar en un video ¿Vos qué te querés que soy? Igual menos que podemos llegar hasta el boss Hasta el jefe final Bueno, acá tengo que subirme Y ya está Mira qué pasa Ok Estoy raro Yo que yo encima ando haciendo publicidad ¿Viste? Un pibe haciendo publicidad De cubado Dejate de joder, boludo Dale, vení por acá Voy a cagarla A ver Agarrá la estrella ahí, por favor No, 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 no A ver Ahí está, ya está Simplemente había que saltar Y el otro chabón mirándote Y así te seguía Y me iría Eres un pito Bueno, muchas gracias Ahora sí, seguimos Pará, estoy grabando Bueno, ahora solo hay que Apretar este botón Y la cosita se va a girar Así Casi Casi Me muevo Bueno, agarra la estrella de acá Agarra la banderita Ahora acá hay que tener cuidado Porque si yo toco el botón Donde está la estrella Esa máquina ahí me va a aplastar Así que hay que tener Cuidado Cuidado Y ya está No, 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 no Ahí está Vale Creo que esas son tres estrellas No, creo que está dorado Ahora, ahora, ahora Corré Corré ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago? Creo que yo entendí Sí, yo entendí Hay que saltar Y que saltar Y que saltar Y que saltar Pero me faltó una estrella Vos sabés que yo siempre busco las tres estrellas Así que estoy muerto ¿No me electrocuté? Bueno, pero Ahora cuando Haga Esto Ahora Suelta acá Soy un mago, diga yo Dale, pisala Tanto te cuesta Ahora ¿Cómo era esto? Se me pasó de la cara La jeta Y seguro que tiene que hacer algo Con el tibito de acá La verdad Ah, ya Entendí P, boludo Hay que empujar Esta cosa Esta máquina Dice Estarado Ahora cuando Cuando aprieto El botón rojo De la derecha Calculo yo Que lo tocó Así que Tomamos carrera Que boludo Bueno, entonces Quizás puedo llegar Saltando desde acá A ver Pará Norente ¿Qué te crees que sea? Pará Dale Vuelve Qué que sea Oh Seguí 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 A ver No Ahora sí Es que Me tienen Podrido ¿Viste? ¿Viste? No Qué carajo Así que Hay que hacer magia No hago mafia Pero soy magia ¿Viste? Le dije que no sea Uy Ahora como agua Caigo yo Ah Mirá que fácil Mirá que difícil Diría yo Acá ya sé Lo que hay que hacer Hay que hacer así Y hacer así Boludo No, no, no Y ya está Agarro las estrellas Y listo Mirá que fácil Bueno Llegamos Así que Si me deja de joder La publicidad Yo diría Que se dejen de joder ¿No? Vení para acá No puedes Contra el poder De Gaby Y me quitaron Dos corazones Mirá vos Esto es fácil Esto es fácil Simplemente Voy a hacer así Poner Esta mierda No, no, no Perdón Pará Pará Dije Qué boludo Ahora está ahí Pará Rata Esta cosita Es una rata De mierda Ahora sí Acá la verdad No sé lo que tengo que hacer No boludo Pará Pará ¿Cómo la tengo Con los controles Boludo? No sé Ni cómo lo hice Pero lo hice Ahora hay que esperar Una cajita Boludo Voy a acomodar A la puta Creí que era una cucaracha Ahora Bueno Son monedas De chocolate Bueno 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 Ahora voy a ver Seguro que esto se cae No, no se cayó Bueno Me parece Vení para acá Creo que soy un pelotudo Porque Mira ¿Se puede llegar de nuevo? No, ya Mirá vos ¿Cómo zafamos ahí? Ya está Hasta ahí llegó mi amor Así que Mirá Si viene hasta acá Yo lo paro Si no Cagamos Allá está Ya gané Ahora simplemente Hay que improvisar Dale Corré Corré Pelotudo El orto Improvisar No La concha Bueno Así que habrá que volver De alguna manera No sé ni cómo Pero hay que hacerlo Porque la bolita Se zafó Te dije que se zafó El críquet El críquet Mirá Qué pelotudo Mirá Se paró Se paró No se paró Ahí está Ahora Ahora sí Hay que improvisar Esa es una bolita De crón ¿Viste? De gogle y chorome No Sigue la bola Qué pelotudo No había que hacer Esa bola Qué tarado No había que hacer eso Porque la pelota Está acá Y no había que hacer eso No te diste cuenta Ah, acá Acá era la pelota Esa Acá nadie No estaba El cuadradito Ay, sí Qué pelotudo La concha Hermana Ahora, ahora, ahora Ahora Saltá Bueno ¿La puedo engañar Con esta bolita? Creo que sí Qué la puta Pará Nordeltus ¿Qué crees que sos? Oh Vos Vos Espero que esté grabando Porque lo voy a cagar a pedo Esta es la isla Esta es la isla Creo que la voy a ganar La primera No, qué pelotudo Está con la ura La coñilla A su hermana A ver Corre, corre, corre Bolita Bolita roja Bueno Bolita amarilla Red Ball ¿Cómo es Red Ball Si esta es una bolita amarilla? Está mal de la cabeza El que grabar el juego Debería ser Bolita Red Hal Colors Red O sea Vals De aleatorios colores Hal ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, mira vos Tengo el presentimiento De que las mismas bolitas De que las mismas bolitas De que las mismas máquinas Se van a mover Pero no Una vez que pasa Una máquina Tendré que ponerte en la otra Calculo yo Que debe ser así No, que por uno Bueno, ya Me acabo de dar cuenta Que acá está El coso de la luna Yo creí que estaba En las cuevas El campo de mine Yo creí que estaba Creí que estaba Después de la luna Pero no estaba Después de la luna Bueno, así que me toca Cagar en el número 10 ¿Cuál es el número 10? El que sigue después del 9 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Y me cago en 10 ¿Viste? Vale, cagate Cagate, güacho Ahora sí Bueno, me voy pa' este lado Ahora voy a correr Por el lado izquierdo Y ahora Voy a ir para acá Ahora no me van a cagar Una sí Que sí No me van a cagar Me pongo acá Ahora sí Ahora me tengo que poner acá Sí ¿Viste? Ahí no me cagaron Ahora es la dos del medio No Viene el jefe Mierda Puta Toqué el jefe El jefe El jefe El mequetrefe Bueno, callate la boca ¿Me escuchaste? Ahora va a venir Por el otro lado No, qué boludo Qué la puta Empiezo el robo Y chau video Video Video, boludo O sea, tengo que ponerme acá Yo soy un video Ahora Y ahora le va a pegar al jefe Así hasta que Qué sé yo Le pongo acá al lado del jefe Bueno, el Del chabón este Del cuandón gigante Y ahora me corro Y le pega Me quedo una vida, boludo Me voy a cagar ahora ¿Me puedo poner ahí Ahí al costadito? Para No Bueno, cuando salta Quiero ponerme al costadito A ver si se puede Acá La concha Sorry Sorry No Ahora con las tres Me cagó Me recagaron No Qué tarado Voy a explotar antes Bueno Pero igual Igual la cagué Porque no se puede O sea Te pisa el jefe Si no Ay No le voy a dar más Así, boludo Mirá Ahí cabe Perfecto Pero no No puedo entrar Ay Por fin Le dio Boludo Barán No toqué Esa vez Boludo No No le dio Estamos mal de la cabeza Me parece Me parece Capaz que no Pero yo digo Que sí Digo yo No Tarado La puta madre Que lo recarico Pero bueno Vamos a tratar De calmarnos un poco El vocabulario Porque Estamos muy mal De la cabeza Me parece Me parece Me parece Capaz que no Pero bueno Que Dios te bendiga Ahora sí Salta Siento que me cambié La voz Pero yo Yo soy La voz a propósito Mira Tengo la misma voz De siempre Pero ya A veces Evite Me cambié La voz La verdad No sé Ni cómo Le hago La voz De la ardilla ¿Te acuerdas La voz De la ardilla? La voz De cuando Le ponía La velocidad Boludo No No le da Y me cago En el paradito Pero sinceramente Te lo juro No se puede Jugar Pero sí Se puede Prometer No le apusta Si What the fuck A la mierda Bueno Zafamos Oh ¿Hay nuevos amigos Ahora? O esto es Una escena Nomás Me parece Que es Una escena Ah Si te acordás Que en el principio El juego Aparecía Que se lo llevaron A la fábrica Del orto Bueno Mirá Ya estamos Ya está Ya está Ya gané Pero no Ahora está La luna Callate la boca Está la luna Y está Y está La mina Vamos a ver Este lleno Y vamos a jugar Un nivelito No La puta Se fueron A la luna Los hijos De puta Bueno Perdón Perdón por la boca Pero creo que Ahí está La abuelita negra Apaga Banco Galicia Por favor No se pasen Porque vi La abuelita roja Y yo estoy jugando Un jueguito La abuelita roja ¿Escuchaste? Creo que nadie me mira Ningún famoso me mira Excepto Mr. Gobro ¿Y quién carajo De misterio De verdad Me estás preguntando ¿Ya gané? Me parece que sí Bueno Pedido ya Anda a cagar No, no, no No te vayas a cagar Mira me parece Que me estás engañando Me estás cagando Y seguro que no Pero no sé Dile lo que estaba diciendo He hecho que sí Dile lo que dije Porque a mí me Me parece Publicidad Por todos lados Y digo Por favor Yo conozco un juego Muy bueno Que te 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 descarga La regaida Porque es muy O sea Te pone muy Muy violento Pero no No voy a decir Violencia De pegar a la gente Empujarle Etcétera Etcétera Solo que te pone Furioso Pero no tiene anuncios Te dice anuncios Nada más Si querés Te dice la recompensa Ahora Y no te ponen Anuncios por poner Como Revlo 4 Que se yo El Free Fire No tiene anuncios Ni siquiera Para pedir recompensa No hay que esperar Bueno Hasta acá Llego el video De hoy Espero que te haya gustado Y nos vemos A la siguiente Chau chau No hay que esperar No hay que esperar Que se eu Habla curso No hay que esperar ện